La Constitución Antidemocrática Hoy inicia el fin de una Constitución antidemocrática y anacrónica, de una Constitución política y socialmente violenta, hecha a la medida de unos pocos. El anteproyecto de Constitución de 1980 se escribió aquí mismo, en el ala del Senado por la Comisión Ortúzar, un grupo de conservadores que sentenciaron el destino de Chile por los próximos 40 años. Será en este mismo edificio, con participación ciudadana y equidad de género, escaños reservados y constituyentes electos democráticamente por los pueblos de Chile, que pondremos fin a tan nefasto legado dictatorial. Estamos aquí reunidos encauzando una voluntad política y soberana en un escenario sumamente complejo, con un país dolido, en crisis política, económica y social, que tiene su mayor expresión en octubre de 2019, pero que viene arrastrándose desde mucho antes y que, por cierto, no ha llegado a su término. No son 30 pesos, son 30 años, era la consigna. Vimos la imagen de un pueblo que se levantó entre represión y fuego, violaciones a los derechos humanos, mutilaciones oculares, presos políticos de la revuelta social, miles y miles en las calles, gritando a todo pulmón, justicia, equidad y dignidad para los pueblos de Chile. Esa fuerza y unidad nos trajo precisamente aquí, a este momento de la historia donde junto a nosotros ingresan a este hemiciclo las regiones, las voces de los jubilados y suspensiones de indignidad, de los endeudados del crédito con aval del Estado, la deuda histórica impaga de las y los profesores, los niños vulnerados del Sename, las diversidades sexogenéricas, entre tantos otros. Ese octubre nos tomamos las manos y saltamos todos juntos el torniquete de la injusticia social. Es el motivo por el cual hoy somos constituyentes. No somos sus autoridades, sino la punta de lanza de nuestros territorios. Junto a cada uno de nosotros caminan muchos más y tenemos la gran responsabilidad de construir un futuro para las nuevas generaciones. Un futuro que no sea nuestro, sino de los miles que salimos a la calle a decir basta. Hoy tenemos la oportunidad de terminar con un Estado subsidiario de corte neoliberal que dejó los derechos sociales básicos como la vivienda digna, la educación pública, gratuita y de calidad, las pensiones, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado al arbitrio de los privados. Este momento constituyente requiere una mirada territorial, feminista, decolonizadora, inclusiva, que destruya el muro de clases, que extirpe el cáncer patriarcal, que fomente el respeto de los pueblos originarios y sus culturas ancestrales, que sea protector y garante de los derechos humanos y de la naturaleza. Soy Adriana Ampuero, constituyente del sur, mujer de la futura región de Chiloé, habitante rural, vivo entre ríos, cerro y mar, entre flora y fauna nativa, en un archipiélago con mitología, patrimonio, identidad y cultura propia. Y como muchos aquí, temo por el futuro de mi tierra y su gente. Como expresión del centralismo exacerbado, las regiones nos hemos convertido en zonas de sacrificio medioambiental. Mientras las salmoneras depredan nuestras mar y las forestales arrasan con nuestro bosque nativo, unos pocos se hacen más ricos en las condes, vitacura y lo barnechea, sin importar el costo de aquello. La constitución del 80, como pueden ver, no es el pacto social de todos, sino sólo el de unos pocos. Afortunadamente esto va llegando a su fin. Levanto así la bandera de las autonomías regionales, de la equidad y la justicia territorial. En Chile se gobierna así las regiones. En Palena las madres deben parir en Puerto Montt por falta de salud adecuada. En Lemú y los niños salen de su hogar a los 12 años si quieren acceder a la educación media y superior. En Keilen no hay agua potable rural hace 6 años. En Chile no hay distribución equitativa de los recursos fiscales. En Chile la industria que depreda nuestros territorios tributa en Santiago. ¿Ese es el desarrollo que nos prometieron? Debemos propender a la descentralización efectiva, política, administrativa, económica, tributaria y fiscal. Avanzar en la conectividad de los territorios rurales, insulares, aislados, promoviendo la autonomía de los territorios. Esta constitución deberá a su vez poner en el centro de la naturaleza la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de la vida. Debemos proyectar un medio ambiente ecológicamente equilibrado que permita la convivencia armoniosa y proteja la vida de las generaciones futuras. Nuestra estructura política, social y económica debe ser ecológica. Única solución, ecoconstitución. Debemos respetar y promover las distintas formas de organizar la vida en común de acuerdo a los valores, costumbres y anhelos de cada territorio para alcanzar el buen vivir. Un buen vivir que sin duda solo se podrá dar en el seno de nuestra interculturalidad, que deberá ser reconocida de una vez y para siempre como un Estado plurinacional. Los dejo con la solicitud de Tamara Chacón, de 11 años, que desde el Cabildo Infantil en Chiloé nos pide que los niños tengan derecho a opinión. No se olviden nunca que ellos son el futuro y que a ellos hoy día le debemos nuestro trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.